Bueno, con mucho cariño quiero aprovechar esta ocasión para saludar a la familia del nuevo diario, diario que conozco de su nacimiento, diario que nos dio muchísimas oportunidades de transmitir lo que queremos, estando en la oposición, estando en el llano o estando en el gobierno. Y esto es muy importante, que tengan siempre los actores sociales, políticos, institucionales, la oportunidad, digo, de transmitir sus vivencias, sus proyectos, sus sueños, sus quejas, sus reclamos a través de una empresa tan importante como la del nuevo diario y todos los medios del multimedia que vienen acompañando este proceso de crecimiento de la provincia. Felicitaciones a la familia Canto, un saludo muy especial para el fundador, don José María Canto, y para todos los integrantes de esta gran familia del nuevo diario, felicitaciones por este aniversario.